hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi nombre es denis espero que todos estén muy muy bien en un vídeo anterior ya había preparado la configuración el desempaquetado y configuración de la impresora canon en este caso lo que vamos a hacer ahora es configurar para que podamos imprimir vía internet vía wifi y también usando el teléfono así que eso es lo que vamos a hacer ahora bienvenidos a un nuevo vídeo si es que por si acaso nosotros no tenemos ningún módem para poder acceder a una red inalámbrica o redes de internet vamos a poder configurar la impresora directamente de la computadora para que imprima aquí sin tener nada así que para ello vamos a presionar este botón que dice directa vamos a presionarlo una vez que hemos hecho eso como vemos aquí el botón el icono de la conexión directa que es parecido a un teléfono empieza a aparecer y una vez que el icono ya está estable vamos a poder continuar con la configuración de la impresora una vez que hemos activado el botón ahora lo que vamos a hacer es conectar la computadora a la impresora para ello tienen que tener en cuenta que la computadora o laptop que están configurando debe de tener un adaptador wifi en mi caso en la computadora que estoy usando tengo un adaptador wifi que me permite buscar redes entonces voy a ingresar a las redes voy a ingresar acá en red y como ven ustedes tengo yo aquí la configuración de la impresora el dispositivo que está listo para conectarme voy a conectarlo voy a marcar aquí para que no se conecte automáticamente voy a conectarlo para nosotros poder saber cuál es la contraseña de la impresora tenemos que presionar el botón de información una vez que presionamos ese botón la impresora va a empezar a imprimir la información de la impresora al momento de imprimir estos documentos vamos a obtener dos papeles nosotros vamos a ir hasta el punto 3 el que dice access point mode y ahí vamos a encontrar en el punto 3 3 4 una opción que dice password en el password dice acá el modelo en la contraseña es k l 7 4 6 3 4 8 esta que ven aquí esta es la que vamos a configurar la impresora en la computadora así que vamos a ello una vez que tenemos la contraseña vamos a conectarlo vamos a buscar acá nuestra red en este caso es esta que dice ts 3100 vamos a darle desmarcamos conectar automáticamente desmarcamos conectamos y la contraseña es la que imprimimos hace un momento en este caso es en mayúsculas k l 7 46 34 8 esta sería la contraseña de la impresora vamos a darle siguiente vamos a darle en no va a comenzar a conectar y bueno ahora lo que vamos a hacer es imprimir una hoja de prueba en este caso tengo acá yo el logo del canal voy a imprimirlo ustedes pueden usar el software que más utilicen y ya sea word excel lo que más ustedes quieran en mi caso yo voy a usar photoshop voy a usar en este caso nuevamente el que dice t series copiar uno les explico nuevamente por qué porque el que hice t series únicamente es la configuración inicial que utilice con cable la segunda configuración que hice yo en vía internet o para que se conecte a través de redes inalámbricas se guardó como copiar uno así que vamos a utilizar esa de serie es copiar uno vamos a darle imprimir continuar y como ven ahí la impresora está totalmente funcional hemos logrado imprimir en este caso sin necesidad de tener algún modem hemos logrado imprimir de la computadora directamente a la impresora ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestra aplicación en el teléfono android o ios para poder imprimir desde el teléfono o tableta en la impresora así que para ello primero nos aseguramos que la impresora está encendida luego vamos a tener que presionar este botón que dice directa este que tiene un icono de un teléfono este de aquí por unos segundos y listo ahora lo que vamos a ver ahí es un icono este de acá es un icono que está esperando configurarse con nuestro dispositivo así que vamos a ello ahora lo que vamos a hacer es descargar una aplicación para imprimir en este caso se llama la aplicación canon canon print buscamos canon print y nos va a salir esta esta aplicación en este caso vamos a nos va a salir esta aplicación vamos a instalarlo una vez que termine de instalar vamos a abrir la impresora vamos a abrir la aplicación nos va a indicar un contrato de licencia vamos a aceptarlo nuevamente aceptar nos pide que vamos a tener que permitir que use el almacenamiento y la ubicación vamos a aceptar permitir 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 bien una vez que la aplicación está instalada vamos a conectarnos directamente por wifi a la impresora así que vamos a entrar a nuestra conexión el wifi como vemos aquí dice ts 3100 series tocamos acá y vamos a ingresar la contraseña recuerden que para obtener la contraseña teníamos que imprimir este documento que es muy sencillo presionando únicamente el botón de información este botón que está acá el botón de la i y nosotros vamos a poder así obtener la contraseña de la impresora que en este caso es klst46348 este número esta contraseña vamos a ingresarla a nuestra red wifi activamos las mayúsculas kl ct 46 34 8 listo esta sería la contraseña entonces que tenemos que colocar para conectarnos a la impresora vía wifi y como ven ahí ya está conectado ahora lo que vamos a hacer es abrir la aplicación nos va a indicar que tenemos que agregar una impresora tenemos que tocar el icono del más y va a aparecer nuestra impresora dice aquí ts 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 3100 series aparece el número de la ip de la impresora vamos a tocarla está adquiriendo la información de la impresora y listo ya estaría para poder para poder imprimir del teléfono a la impresora sin necesidad de tener ningún cable en este caso voy a seleccionar una imagen bien como ven ahí yo ya tengo la imagen seleccionada y finalmente le voy a dar a imprimir en la recomendación aquí es que me indica que yo tenga que seleccionar un tipo de papel brillante el formato de papel lo voy a cambiar voy a decirles que sea un papel de formato a4 y el tipo de soporte en este caso es un papel normal y ya está y vamos a darle aquí en imprimir aunque no parezca si está mi foto ahí está todo en blanco es que solamente aparece un logo pero en realidad si hay algo que imprimir voy a darle acá en el botón imprimir me muestra una vista previa de lo que estoy yo imprimiendo y como ven ahí la impresora está comenzando a trabajar listo esto es lo que hemos querido imprimir y como ven ahí impresión finalizada y como vemos aquí el resultado está totalmente listo bien amigos eso ha sido todo por el día de hoy ya hemos configurado la impresora para poder imprimir con cables y sin cables y directamente desde nuestro teléfono así que espero que el vídeo les haya gustado les haya sido de utilidad escríbeme en los comentarios para saber qué te parecía la configuración si es que has tenido algún problema también déjame tu pregunta para poder ayudarte suscríbete al canal para poder ver más contenido ya están llegando nuevos productos aquí en la oficina muchas gracias por lo que están confiando en mi contenido y así darles más vídeos para ustedes espero que te suscribas al canal y nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es Dennis hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.